¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Shino y Mariko En el póster Ultra recomendable si no habéis leído My Broken Mariko Es una maravilla Un día que estéis felices, contentos Y mirad que el mundo es maravilloso No vayáis con la bajona Le doy al trailer Un segundo Son 30 segunditos, tampoco mucho Venga, listo, cuando quieras En 3, 2, 1 Lo que sí tiene pinta es De una película más introspectiva Además, si no me equivoco La autora es una autora Muy de cine de autor Válgame la redundancia Pero me entendéis un poco Con el estilo De película Creo que Capta muy bien La parte de locura del manga Sí, sí, sí Y la fotografía es muy bonita O sea, otra cosa no Hostia El tema es súper cañero La banda Me descuadra mogollón Yo pensaba que iban a hacer Algo así más melancólico Más malo Makoto Shinkai Algo así un poco más Como juego tristón Y te meten aquí Trollón Placa, placa, placa Es que yo creo que le pega Muchísimo más Ese rollo de Locura Locón Que es una canción triste Porque la trama ya es triste Pero Esta es el puto loco En plan Llega a la casa Y te robo la ceniza De mi amiga Jódete Tipo La verdad es que Chulísimo Sí Me encanta Y si os parece Nos metemos en el Life Action De la polémica De esta semana Porque aquí hay Para mear Y no echar gota Yo creo Uy Uy No era la muerte Con pichillos Yo tengo Sentimientos ultra Encontrados aquí Porque después comento Pero vamos a hablar Obviamente del Life Action De Yu Yu Hakosho De Que viene de Netflix No podría Buffármela más Ya le he empezado A enseñar primeras imágenes Y a desvelar Los primeros actores Ahora os damos Los detalles Pero bueno Que llegará Es una serie Que se estrenará El diciembre Del próximo año En Netflix Y bueno Pues han enseñado Que Takumi Kitamura Que si no lo conocéis Es Takemichi En el Life Action De Tokyo Revengers Y obviamente Si no me equivoco Vocalista Del grupo Dish Pues bueno Será Ahora no me va a salir Yusuke Urameshi Y joder Tengo Un problema Y es la imagen Porque después Se han filtrado Imágenes del rodaje Y el hijo de puta Es igual Es igual Al puto Yusuke Y lo ves normal Y es igual Pero la imagen Es catastrófica Yo creo que el problema Es la imagen El fondito este verde Yo creo que es La edición de la imagen A ver Podéis poner un enlace Por aquí Es la Puli Es la imagen De la Noti Si 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 Es que no tenía Por aquí en el enlace En la Noti Si Creo que si Que la que he visto Pero bueno Por refrescarla Ahora os enseño La imagen De tal Pero Ah joder Es que encima El actor es bueno El cabrón Porque de Takamichi Lo borda El capullo Es bueno Es bueno O sea yo estoy ahí Y además El director Es el El director Del Life Action De De Alice in Borderland Que a mi me gusta Ultra flipó Y me gustó Más de lo que me esperaba La verdad O sea estoy ahí Ahí No sé vosotros Como lo veis Que os parece Takumikitamura Como Yusuke Uramesi Me gusta también Como le queda Pues la verdad Es que le veo mucho parecido Tampoco me gusta El efecto ese Que tiene la imagen Es que a mi no me gusta Mucho la Life Action Para empezar Entonces no sé Si va a ser un poco Hortero Pero a la vez Tiene buena pinta Es muy raro Es que en la foto Parece tan Un fan De la gente Que hace Hiperrealismo ¿Sabes lo que te digo? Sí Que es en plan No estoy viendo Lo real Pero Claro La cosa es que También se han Filtrado No bueno Se han publicado Las imágenes De Hiei Y de Kurama Y a ella Estas sí que son Problemas Para matarse A ella sí me entra Violencia A Kurama ¿Por qué no han puesto Una peluca Como así Como del chino? Porque A Kurama no se le toca A ver si encuentro La imagen del rodaje Porque Bueno es que La de Hiei es Me quiero matar A ver si encuentro La del rodaje De De coso Porque es que Joder Primero vi la imagen Promocional de Netflix Y fue como No puedo No puedo Y después vi la del rodaje Y dije Joder Es otro rollo Parece otra cosa A ver si la Si la encuentro A mí es que Yo siempre voy Con la Con la idea De que me van a decepcionar Yo lo siento mucho Pero es que no aguanto La live action Me parecen La inmensa mayoría Horterísimo Fatal Terrible Tampoco dan razones Para Mira Aquí Mi compañero De Hinokami España Tenía la fótica Mira No sé si tienes puesto ¿Tú la habías visto esta? ¿An? No Pero estoy Estoy abriendo Estoy abriendo Esta foto Tú la ves Y 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 Es mucho Mejor Que La foto de Netflix Que es Una cosa Catastrofica Yo Mamie Porque El tu Es como Muchísimo Me han marcado Un ejemplo Tienen un mío Ahí En la cabeza Y Y Y Y Y Y la edición De la propia imagen Es plasticosa Es la edición Sí Es hortera Es fea No 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 sé Y Y después Vi esto Y dije Joder Esto es Otra cosa Ahora quiero Imágenes Filtradas De los Otros Actores Para ver Si me quito Un poco En la edición Por ejemplo Por ejemplo Está Abajo En la noticia Que sale La imagen De los Cuatro Personajes Y sale En la esquina Kugabara Que creo Que no se ha visto Quién es No todavía Aún no Pero va a caer En nada Eso Entiendo Que en esa foto Lleva la ropa Al hombro Y nada más Que la ropa No entiendo Lo que es Es que está editado Tan mal Tiene un brillo Raro Pero es la chaqueta Pero es que sí Tiene una luz Ahí en medio ¿No? Que es rara Claro pues Todas las imágenes Tienen un algo Como igual Es como Es las típicas Imágenes de promoción Life action Que hacían De Dragon Ball Antes de Revolution ¿Sabes? Es ese palo De Quiero ser tan realista Que no puedo ser Más realista ¿Sabes? Y es como Joder No se me echa Tanto para atrás Pero bueno Joder Será por Por nombres Porque sí que Se ha confirmado El actor También de De Kurama Que es Jun Shison Dame un segundo Que os pongo La imagen Que es Salió en En Anohana Salió Sale en The Way The Way of the House Husband Es el Yakuzamo de casa También sale En En Babel Poniendo voz Entonces Joder Mal actor No es No 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 es Un mal casting Pero es que Yo creo que La foto Es Catastrófica Es Catastrófica Tú ves No lo ves Es terrible Aquí no lo ves No hay No hay por Cogerlo Lo que sí me gusta Ojo Es la vestimenta Lo pongo Que se ve De la vestimenta Eso sí me gusta Pero la imagen Es Para matarse A mí lo que no me gusta nada Es el pelo El pelo El pelo es La peluca Es el peluco Pero es que siempre lo hacen muy mal En los live action Generalmente Yo creo que siempre lo hacen muy mal Porque por ejemplo En el de En el de Tokyo Revengers Veo a A Dragon Y veo a Takemichi Y veo Pelucas del chino O sea Es que Pero la viste en la peli Pero la viste en la peli Cooper No Es problema de las Es problema de las putas fotos Tío He visto imágenes Pues en la peli No lo notas Y veo Y veo peluca De evento De cosplay De evento Pues en la peli No lo notas Japan Weekend Es problema de las imágenes Yo que sé Pero yo Por ejemplo El Tokyo Revengers No No tuve esa sensación También El Tokyo Revengers Está muy bien hecho Pero también porque Tiene unos actorazos Que se comen Ellos solos la peli Que yo creo que a esta Le puede pasar un poquito El mismo efecto Tienen un elenco Detrás Que joder Pueden tirar mucho del carro Y yo creo que el director Que está detrás Pues tampoco es mal Mal augurio Habrá que verlo Pero después Es que la de Yo es que aquí Me quiero Me quiero matar Dame un segundito Que voy a buscar La de Gey La foto de Gey Que yo me Yo me quise Pegar 50 Es que lo típico De los live action Esto es complicado Cantar la esencia Del personaje Que es que es muy difícil Para que no sepáis Quien va a interpretar Gey Es Kanata Hongo Que sale En los live action De Gans Salen en el live action De Kingdom Así que Bueno Un actor Bastante jovencito Es de los Del año 90 Y también sale La de Full Metal De 2017 Así que Bien No no Que es lo que digo Que será por putos nombres Macho Que son Son muy buenos actores Pero es que ves las fotos Y es que las fotos Y es que las fotos No ayudan nada Tío El Gey De verdad Que es como No I can't I can't ¿Dónde está Gey aquí? No No hay Gey No lo encuentro Where is it? Como la cabeza Es que la cabeza Estuviera parte Es que es como Si la cabeza El cuello Estuviera junto Con la bandana Y encima se le ve Como aquí arriba Como la La entradilla del pelo En plan Como que Desde aquí crece ¿Sabes? Es como bueno Te puedo coger así Como si quedaba bandana En la frente Como eran los muñecos Estos que tenían Un pelo gigante Yo lo veo y digo Es este Y los trolls Los trolls Es literalmente Un troll con el pelo Y de verdad que no De verdad que no puedo Es como tío Pero es que es eso Creo que es el pelo Todo es el pelo Porque el vestuario Me gusta de todos Sí Joder Pero yo sé que también está guay Uf Pero es que el pelo No sé No entiendo Yo me imagino a Togashi Limpiándose el culo Con billetes De 500 euros Partiéndose la polla En su casa No espero otra puta cosa Ahora mismo Pero es lo que digo La verdad es que Las imágenes no ayudan Pero joder Te pones a leer La teoría Como tal En plan Te pones a leer Director Productor Te pones a leer Actores principales Y es como Joder cabrones Esto no debería ser mal Es que para mí Es que todo esto De verdad Que son productos Innecesarios O sea Es que no aportan Nada Bueno Que se aportan Dinero 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 Aportan dinero Aportan dinero Sí Porque aquí en España Y en Fuera de Japón No Pero es que a los japoneses Le gusta Le gusta más Los japoneses Le gustan mucho Esto Es que a los japoneses Le hacen lipasio Y son la gente Más feliz del mundo A ver si podría salir A ver si podría salir Aquí el de Watakoi Así como idea Que es un puto musical O sea Yo solo quiero El puto musical De Watakoi Para vivir tranquilo Ya en mi vida Pero no sé Yo Lo digo Las imágenes No me gustan nada Y no estoy Nada contento Con estas imágenes Pero Joder Actores Por actores No me voy a quejar La verdad es que Sobre el papel Yo estoy dentro Ya veremos Ya veréis cuando vayan saliendo Ya veréis cuando vayan saliendo Las de One Piece Bueno Más cositas de One Piece Joder Bueno Ojito con la de One Piece Que más allá del barco cabra Que me sigue dando repelús Todos los Actores Los hijos de puta Son clavados Yo Yo no he visto Mejor casting A nivel Visual Nada más ver una foto Digo es verdad Si Si que se parecen Pero bueno A lo mejor así consiguen Reactivar Yu Yu Hakusho Yo creo que también Es un poco en parte Pues si Pero bueno A ver A Shiji Le van a venir unos años Que no vean Tres y Hunter Lo he dicho Limpiándose el culo Con billetes de 500 Está Más feliz Que una perdiz Pero bueno Ya fue mucho desaparecido Ahora toca ganar dinero Totalmente Tres y Hunter Gracias por ver el video.